Fundamentalmente, para observar una lluvia de estrellas necesitamos un cielo despejado, un horizonte libre y justamente la lluvia de estrellas Perseida se llaman así porque los objetos que dejó este cometa que decíamos penetran por la constelación de Perseo y para nosotros, para Jujuy, la constelación de Perseo está saliendo por el este aproximadamente a las cuatro y media de la mañana. ¿Hoy? El horario que sale también. Sí, sí, como dijimos, va desde el 17 de julio al 24 de agosto, pero el día central, el día central preciso en el que se puede observar más cantidad de meteoros entrando a la atmósfera es el 12 de agosto. Justamente por eso se llama lágrima de estado de eso, porque se produce alrededor del 10 de agosto. Se va corriendo un poquito y ya está haciendo esto el 12 de agosto. O sea que la información puede resultar a lo mejor un poquito errónea. El día central de esta lluvia de estrellas es el 12 de agosto. Profe, por último, ¿cuál es la recomendación para aquel que sea amante de este tipo de fenómenos y por ahí quiera disfrutarlo con todo su esplendor? ¿Alente? ¿Algo en particular? Bueno, no, 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 se puede observar a simple vista y a la hora en que sale la constelación de Perseo, como decíamos, 4 y media de la mañana hacia el este, ya no está presente la luna. La luna en ese periodo 12 de agosto está en luna creciente, pero a esa hora, 4 y media, no está presente la luna, así que entre los 50 a 100 objetos que pueden penetrar en nuestra montera van a ser perfectamente visibles. De esto se trata la espectacularidad de la lluvia de estrellas, la cantidad de objetos que entran por hora.